TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Con la finalidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, Miguel Acerin y de Salud de la Región de O'Higgins, doctora Carolina Torres, sostuvo una reunión con Felipe Ascuig, director regional subrogante del Servicio de Registro Civil e Identificación. En dicho encuentro participaron funcionarios y funcionarias de esta institución donde se conversaron temas de interés tales como la priorización que deben tener las personas a la hora de ser atendidos en estos servicios. Bueno, la idea de esta reunión es poder concretar la priorización que deberían tener las personas con discapacidad a la hora de ser atendidos en los establecimientos de salud. Parte del proceso es responsabilidad de nosotros como Ceremia, sin embargo el registro lo tiene la institución del registro civil y estamos buscando entonces cómo poder contar con estos antecedentes para que la información esté disponible a la hora de que las personas que tienen alguna situación de discapacidad requieran ser atendidas y por tanto ser priorizadas como la modificación de la ley 20.584 lo indicó hace un tiempo atrás, así que estamos buscando cómo avanzar en esa línea. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Trabajo de la Cámara 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 de la C